Continuamos con más y cada vez son más los puntos vulnerables para la comisión de delitos. El robo de vehículos, no sólo de cuatro ruedas, también se ha incrementado en Guatemala, no sólo en la capital, sino en otras partes del territorio nacional. Pero no sólo esto, también aumenta el parque vehicular de motocicletas y con ello también aumentan los robos. Vea lo captado por una video de cámara de videovigilancia en el área de Patsicía, en Chimaltenango, en donde con total desfachatez actúan estas personas. Un sujeto que es captado cuando está robando una motocicleta, esto sucedió en horas de la noche aproximadamente a las 23 horas de ayer domingo frente a un domicilio en la zona 3 del referido municipio del departamento chimalteco. También vemos cómo logran su objetivo de llevarse consigo el vehículo, pues que lamentablemente al momento que se da cuenta su propietario ya no estaba. Lo único que logran dejar como una evidencia es este video que queda captado en estas cámaras de videovigilancia. Y aunque pues fue en horas de la noche, las autoridades están tratando a toda costa de utilizar esto para identificar a la persona que se robó la motocicleta. Vea cómo en el costado derecho, pues donde hay varias motocicletas estacionadas, esta persona con total desfachatez llega y toma una motocicleta que no era de su propiedad y pues se la lleva con rumbo desconocido. Esto sucedió este fin de semana. Las autoridades ya están tras la pista de la persona que roba la motocicleta. Vea cómo también pues pasan dos personas, una pareja, pues a esa hora, pero no se dan cuenta de lo sucedido porque este hombre ya había arrancado la motocicleta unos segundos antes y se la lleva pues seguramente a esconder, a ocultar algún lugar en donde no solo las desmantelan para venderlas por partes como sucede con los vehículos, sino también en algunos casos las utilizan para llevar a cabo actos o hechos delictivos a bordo de las mismas. Así que están en seguimiento las autoridades ante la denuncia del propietario y con esta evidencia contundente también solicitan a la población que pueda identificar a este sujeto pues a también llamar de inmediato a un teléfono que vamos a estar compartiendo no solo en pantalla, sino también en las pues diferentes redes sociales de TN23 para que usted pueda apoyar con el tema de la denuncia para dar con el responsable y sobre todo con recuperar este bien mueble que esta persona pues seguramente le costó muchísimo esfuerzo poder adquirir. ¡Gracias!